Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Bienvenidos a este espacio de análisis, de comentarios sobre temas internacionales. Dos eventos electorales de importancia ocurrieron el pasado domingo en nuestra región. Uno de ellos fueron las elecciones generales en Chile. Yo les propongo más adelante dedicarle un espacio a este evento político que mostró un mapa muy interesante en lo político, por supuesto, de lo que está pasando en ese país sudamericano. Y el otro evento electoral fueron las elecciones regionales en Venezuela. A ese le vamos a dedicar el espacio de hoy. Creo que hay algunos elementos que hay que mencionar antes de analizar los resultados que obtuvo esta contienda, que se obtuvieron a raíz de estos comicios. En primer lugar, fueron elecciones posteriores a un diálogo interrumpido entre la oposición, los sectores más recalcitrantes de la oposición y el gobierno venezolano. Un diálogo interrumpido, repito, pero que de alguna manera abrió el camino a las características que tuvieron estas elecciones. Por ejemplo, la participación de este sector más extremista, vamos a decir, de la oposición. Tuvieron la posibilidad de hacer campaña, decidieron participar. Recordemos que la posición de este sector, de algunos de estos sectores en comicios anteriores, fue la de no participar, la de desconocer tanto las elecciones, de una forma de desconocer las elecciones, pero también de cuestionar la labor del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que se ha dicho, incluso por personas, instituciones, que nada tienen que ver con los simpatizantes del chavismo, de que las elecciones en Venezuela cuentan con todas las garantías, que es uno de los sistemas electorales más fiables del mundo, aunque se tratara del mismo Consejo Nacional Electoral que les dio importantes victorias parlamentarias y también regionales a esta oposición. Pero bueno, ese era el modus operandi, sobre todo en los últimos años. Bueno, decidieron participar. Las elecciones también contaron con veedores internacionales, vamos a decir, muchos más diversos, por ejemplo, de la Unión Europea, que ya sabemos las posiciones fuertes que sostuvo contra el gobierno de Venezuela, sobre todo en esta etapa de la autoproclamación de Juan Guaidó. Bueno, y bueno, ha sido unas elecciones más dentro de las tantas que ha vivido ese país desde el inicio de la revolución bolivariana de manos del comandante Hugo Chávez. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el chavismo arrasó en estas elecciones, se llevó la inmensa mayoría de las alcaldías, se llevó la inmensa mayoría de las gobernaciones y ha sido sin dudas un triunfo. De aquí se pueden sacar dos elecciones, dos lecciones. En primer lugar, hay un núcleo duro del chavismo que se mantiene fuerte, que se mantiene firme a la hora de respaldar la revolución bolivariana. Estamos hablando de unas elecciones que tuvieron, no llegaron al 50% de participación, pero que es un índice habitual en este tipo de elecciones, no eran elecciones presidenciales, que son las que por lo general tienen más nivel de participación, es decir, está en los índices, en las estadísticas habituales para este tipo de comicios. Es decir, hay un núcleo duro que sigue respaldando a la revolución bolivariana. Es coherente el resultado de estas elecciones con los resultados que han tenido las elecciones, históricamente, de una posición mayoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, del llamado polo patriótico en algunas ocasiones también, es decir, de todas aquellas fuerzas políticas que apoyan al gobierno. Pero lo más interesante es el castigo que sufrió la oposición. Una oposición que siempre se ha mostrado como la representante del pueblo venezolano, como la portadora de esos deseos y de esas aspiraciones, fue sumamente castigada. Y muchos analistas apuntan a que ese castigo se debe a su falta de unidad, a su falta de coherencia, a las posiciones, vamos a decir, antipatrióticas que a todas luces han tenido durante los últimos años y también a ese desprestigio que ha ido creciendo, a esa desconfianza, a esa traición que sienten incluso las bases opositoras, las bases sociales opositoras con respecto a esta fuerza. Esos son los dos resultados y, vamos a decir, las dos grandes conclusiones que hacen los analistas. Lo que queda por delante es ver, detrás de estas elecciones, tras estos resultados, cuál va a ser la posición de actores internacionales, por ejemplo, como Estados Unidos. Ya hemos visto algunas declaraciones desconociendo, calificando como falsas estas elecciones. No es lo que dicen los veedores, no es lo que dicen los observadores internacionales, incluso de países o de instituciones que son aliadas a Estados Unidos. indiscutiblemente hay un último resultado y es que a Estados Unidos se le ha complicado mucho más la estrategia para mantener su posición respecto a Venezuela después de estos resultados. ¡Suscríbete al canal!